¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Hoy, como todos los días, vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Otro tarifazo más. Claro que hablamos de Argentina, donde desde hoy el precio de las naftas subieron 6% y además van a empezar a variar según sector y horario. Cataluña se dispone a inaugurar una nueva legislatura con la sentencia del 155 vigente por parte del gobierno popular que ha utilizado todo el aparato del Estado contra las pretensiones independentistas. En lo económico nos preguntamos ¿qué hace tan polémica a Cataluña? Y el auge de las criptomonedas es tendencia en el foro financiero asiático que se lleva a cabo en Hong Kong. La cuestión de nafta, estamos viviendo un aumento del petróleo a nivel internacional. Eso es un dato objetivo y no lo podemos negar. Y sí se está trabajando con el sector en general para poder ver la mejor forma de construir una política de información y de transparencia y competencia en el mercado para que se afecte de la menor manera posible el bolsillo de los argentinos, pero sabiendo también que los costos son los costos y tenemos que convivir con eso. Los costos son los costos y tenemos que convivir con eso, no lo digo yo. Fue lo que acabamos de escuchar de boca de Marcos Peña, jefe de gabinete de ministros del gobierno argentino, luego de que algunas petroleras subieron el precio de los combustibles en un 6% promedio y llevaron el litro de nafta super a casi 25 pesos en Buenos Aires. Palabras más, palabras menos, el gobierno de Cambiemos pide resignación ante los ajustes económicos que están llevando a cabo. Y aquí justamente tenemos el portal de la web crónica que dice la nafta se pagará según barrio y hora. Barrio, pues, refiriéndose al sector. Desde este enero ya dejó de regir la fórmula de ajuste trimestral que regulaba los valores. Y con el mercado liberado desde octubre pasado, YPF aplicará un esquema diferenciado según demanda, disponibilidad por sector y por horario de venta. Con esto también se deja en manos de las privadas la potestad, por supuesto, de fijar los precios según gusten. Así, la primera compañía que consumó este aumento a la nafta fue Shell, donde casualmente Juan José Aranguren, actual ministro de Energía de la Nación, trabajó por 12 años sostenidos. La pregunta es, ¿sostenibilidad o negocio? ¿De qué se está hablando en Argentina? Y casi por regla las buenas noticias de Venezuela no son reportadas por las grandes cadenas de comunicación. Así que, por si usted se lo perdió ayer, hoy le reportamos cuáles fueron esos logros socioeconómicos destacados durante la gestión del pasado año y que fueron reportados el día de ayer por el presidente Maduro en su mensaje anual a la nación. Un año muy duro y que haya sido, pues, aunque fue de muchísimas dificultades, se mantuvo inamovible ese valor humano sobre los costos, sobre el mercado. En la enumeración de los logros obtenidos por la gestión bolivariana en 2017, se cuenta una inversión social récord de 74,1% de ingresos que fueron utilizados en materia de vivienda, alimentación, salud, empleo y seguridad social. En esta línea, familias venezolanas fueron dignificadas con la entrega de 572.000 nuevos hogares, un hito con el que el gobierno bolivariano alcanzó una meta global de 1.932.869 viviendas culminadas mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela desde 2011. Igualmente, en medio de los ataques sistemáticos a las cadenas de producción y comercialización de alimentos, se facilitó el acceso de seis millones de familias a la obtención de bienes básicos a través de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP. Durante 2017 también se fortaleció el sistema de seguridad social de las misiones socialistas con la creación del carnet de la patria, cuyo registro alcanzó más de 16 millones y medio de inscritos. Sistematización que permitió priorizar 419.000 intervenciones quirúrgicas de distintas complejidades. Se suman políticas laborales de protección a la clase obrera expresadas con alzas de salario mínimo junto al bono de alimentación y el sostenimiento de una tasa de desempleo de 6% por debajo de la media de América Latina. Y Bolivia sigue enfocada en su meta de ser soberana, especialmente en lo que tiene que ver en materia alimentaria. En 2017 este país registró un desempeño positivo en la producción de alimentos, logrando primero autoabastecerse, muy importante, pero además ser uno de los pocos países de la región que redujo las importaciones de alimentos. Vamos de inmediato con los datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra sobre este tema. En primer lugar, la producción de alimentos aumentó en la última década hasta lograr 17 millones de toneladas en el 2017, más del doble de lo que se cosechaba en 2005, cuando solo se producían 7 millones de toneladas de alimentos. La agricultura fue uno de los sectores con mayor alza en el Producto Interno Bruto de 2017, con un crecimiento de 7,7%. Actualmente la nación andino-amazónica produce más del 95% de lo que consume a nivel nacional y desde la llegada al poder del presidente Evo Morales en 2006, el acceso a la tierra para el sector campesino creció de 10 a 80%. También aumentó la entrega de títulos ejecutoriales de 26.882.000, de los cuales 46% de este total corresponden a mujeres. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra pronostica para este 2018 un incremento aún mayor, hasta alcanzar incluso los 18 millones de toneladas. Aquí, claro que estos logros no son magia, hay que hablar de lo que hay detrás. El presidente Evo Morales ha trabajado muy duro por esto, ha invertido aproximadamente unos 300 millones de dólares destinados a la ejecución de diversos programas productivos para evitar la migración del campo a la ciudad y de esta manera también apoyar al sector indígena y campesino. Entre los proyectos figuran, por ejemplo, la entrega de tractores e implementos agrícolas, la mecanización del agro, las facilidades de créditos, la exención de los programas de riego y el trabajo con las semillas certificadas, generando así unos 300.000 empleos directos en el área de la siembra. Y el escenario de Colombia en materia energética pinta bastante desafiante para este 2018. Después de un año, hablamos 2017, en el que la producción del petróleo siguió en caída libre y con él también se sumó el gas natural. De acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, hubo una disminución de 3,4% del promedio de producción anual de crudo en 2017. En números concretos se reportan, mientras que en 2016 había una producción de 885.000 barriles diarios, el promedio bajó hasta los 854.121 en el 2017. Estamos hablando de una merma de casi 31.000 barriles diarios. Datos del Ministerio también indican que diciembre fue el único mes que estuvo por encima de la media anual, con un incremento de 3,9% en contraste con diciembre de 2016. Respecto al gas natural, la producción también se vio afectada. La extracción quedó entonces en 927,1 millones de pies cúbicos para diciembre, es decir, un 3% menos que en noviembre, pues el mes justamente anterior. El dato acá es que las reservas probadas de crudo dicen alcanzarán solamente para los próximos cinco años, mientras que las de gas natural, pues solamente alcanzarán para una década. También 2018 va a ser un año clave para México en lo político, en lo económico. La inflación, ya sabemos, empieza a andar como un caballo desbocado prácticamente en un contexto de ajustes y de recortes hechos por el gobierno a los trabajadores. Y también se suma un mercado interno que está ralentizado por una baja demanda y ahora se suma la política monetaria que no ha podido paliar este descalabro del peso que va a continuar, según lo estima Bancico, a través justamente de una exposición realizada en Londres y que está denominada la Política Monetaria de México, perspectivas y desafíos. Las autoridades del Banco Central de este país revelaron que en el primer semestre del año el tipo de cambio peso dólar puede enfrentar una volatilidad significativa porque las expectativas de inflación para fin de año habrían aumentado producto de la depreciación de la moneda nacional, pero también por el tarifazo energético, el tarifazo de los combustibles, el alza en los servicios de comunicaciones agrícolas y también los ajustes al salario mínimo que provocó que la tasa de referencia de Bancico haya aumentado 425 puntos base desde diciembre de 2015 y el último ajuste que se hizo al alza justamente el mes pasado. Por otra parte, también está la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, la baja demanda interna de este país y las preocupaciones pues por el proceso electoral como es natural. Con esta información nos vamos a la pausa en impacto económico, a la vuelta estaremos revisando los números de Cataluña, qué hace tan apetitiva esta economía para España que pues el gobierno está utilizando todo su aparato para bajar esas pretensiones independentistas. Al regreso. ¡Gracias! Lo decíamos, Cataluña ya se dispone mañana a inaugurar una nueva legislatura después de la celebración de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Por así el agite político se mantiene en esta comunidad autonómica de España que por ser una de las más ricas en recursos de este país y por tanto atractiva económicamente también asusa ese debate en el plano económico. Pero primero lo primero, vamos a caracterizar la economía catalana. España está conformada por 17 comunidades autónomas. Cataluña es una de ellas, pero no cualquiera, y los datos así lo indican. Representa 19% del Producto Interno Bruto de España. Se disputa con Madrid, la región más rica del país. En términos de ingreso per cápita, figura en cuarta posición con 28.600 euros frente a una media de 24.000 euros de la nación ibérica. Es entonces uno de los motores que exhibe una economía puntera en exportaciones, industria, investigación y turismo. En términos de empleo y volumen de negocios, el agroalimentario es el mayor sector manufacturero, especialista en la industria de la carne vacuna y porcina. La llamada joya de la corona concentra la mitad de toda la producción química nacional, al punto que, según la Federación Regional del Sector, su actividad es superior a la de algunos países europeos, como Austria. Además de sus atributos para los negocios, Cataluña es la región española que más atrae a turistas. La tendencia se acentuó en los últimos años, cuando más de 18 millones de personas visitaron Cataluña en 2016, es decir, una cuarta parte del total de extranjeros recibidos. Según datos del Ministerio de Economía, Cataluña es de lejos la primera región exportadora de España, con 25% de las ventas de mercancías en el extranjero en 2016 y en el primer trimestre de 2017. En 2015, la región atrajo alrededor de 14% de las inversiones extranjeras en España. En segunda posición, muy por detrás de Madrid, que se ganó más del 50%, pero por delante de todas las demás regiones. Barcelona alberga, además, grandes empresas dentro del entramado nacional, como el Grupo Textil Mango, el Tercer Banco Español Caixabank, el Grupo Energético Gas Natural, o el gestor de autopistas Avertis. Pero como todo en la vida, especialmente en economía, Cataluña también tiene sus puntos flacos. Aquí el primero es la deuda. Para el tercer trimestre de 2017, llegó a 76.831 millones de euros, lo que representa un 35,1% de su PIB. En términos relativos, es la tercera región más endeudada de España en el primer trimestre de lo que era 2017. Un dato no menor es que la deuda catalana, delegada por las agencias calificadoras a la categoría especulativa, le impide al gobierno regional financiarse directamente en los mercados, por lo que depende siempre de los préstamos del Estado Central, y aquí justamente parte de sus amenazas. Ahora, en medio de todo el conflicto político, y más allá de lo que significa Cataluña para España en términos económicos, hay una realidad de la que poco se habla, y es que Cataluña no ha quedado exenta de la crisis social que atraviesa Europa. Revisamos los números. Entre 2008 y 2016, las rentas del trabajo de Cataluña bajaron del 50 al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo de 42 a 45%. En otras palabras, mientras que las clases populares vieron cómo sus rentas disminuían, los superricos, los ricos y las personas pudientes, con elevados recursos, las vieron aumentar. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que el 20% de la población con más ingresos, que tenía al principio de la crisis un nivel de ingresos promedio cinco veces superior al 20% de renta inferior, vio cómo dicha diferencia se ampliaba hasta seis veces superior en 2016. El crecimiento de las desigualdades tiene su génesis en el gran deterioro del mercado de trabajo catalán. Esta situación es particularmente aguda entre las personas jóvenes. Siendo Cataluña la región con una de las mayores tasas de desempleo juvenil de España. Un pésimo indicador que convive con el elevado nivel de precariedad y el descenso salarial muy marcado entre los trabajadores con sueldos bajos. Si bien en 2018 10% de la fuerza laboral percibía salarios por debajo de los 9.221 euros brutos anuales, en 2016 este 10% percibía salarios por debajo de los 7.841 euros brutos anuales, es decir, un descenso de 15% de su salario. Ahí lo tenemos, el panorama socioeconómico de Cataluña que por ser parte de España pues también está subordinada a las instituciones europeas, esas que limitan la inversión pública necesaria para que exista pleno empleo y consumo y que a su vez agravan ese malestar social que ha cocinado prácticamente a fuego lento este y todo el conflicto en el viejo continente y que además deja claro que, como siempre, el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Así pasamos a la segunda pausa acá en Impacto Económico, a la vuelta vamos a estar revisando el foro asiático financiero donde el auge de las criptomonedas sigue en alza. A la vuelta. Y esta semana arrancó el décimo primer foro financiero asiático en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Innovación, tecnología y las criptomonedas han sido justamente el foco principal de las conversaciones entre los asistentes. Vamos con el repaso de la primera jornada. En todo el mundo las economías están buscando nuevos motores de crecimiento. Las empresas están desarrollando nuevos modelos de negocios dirigidos digitalmente. La innovación es clave para acelerar el crecimiento y los innovadores de China, Asia y el mundo lo saben. Este año la cita sirve como escenario ideal para que las nuevas empresas presenten conceptos comerciales innovadores y lleguen a inversores potenciales, tomando fuerza el tema de las criptomonedas y el blockchain. La innovación y las tecnologías aplicadas en el sector financiero son particularmente emocionantes y potentes. Mejoran la eficiencia operativa, generan nuevas oportunidades comerciales y mejoran la experiencia del consumidor. Blockchain es la tecnología subyacente del Bitcoin y es una de las tendencias más populares en la escena financiera actual. Tiene el potencial de transformar por completo los modelos comerciales tradicionales en una serie de sectores. Algunos expertos son optimistas de que la cadena de bloques liderará una revolución que cambiará el dinero, los negocios y el mundo entero. Pero algunos temen que la tecnología no sea lo suficientemente madura para ser parte de la infraestructura del mercado en este momento. Las personas que primero ingresaron a esta área son personas que conocen esta tecnología. Pueden decidir qué tan bueno es un proyecto criptográfico o un proyecto de cadena de bloques y cuáles son los riesgos para que puedan hacer esa evaluación. Como capital de riesgo, están dispuestos a poner el dinero y asumir el riesgo. Para los inversores promedio, tienen un perfil de riesgo diferente, por lo que deben estar al tanto de si están dispuestos o no a correr el riesgo. Ahora bien, en los esfuerzos por recuperar la gobernanza del mercado energético, dos grandes productores de crudo coinciden que hay una necesidad de controlar la producción petrolero. Estamos hablando de Azerbaiyán y de Arabia Saudita. Según reporta la nota de Sputnik, Bakú y Riyad expresaron entonces su posición conjunta a través de una nota de prensa publicada por el Ministerio de Energía Azerbaiyano. Hay un marco técnico acá y es el acuerdo de recorte de producción que OPEP y Aliados han cumplido desde finales de 2016 y con el que se ha logrado en una primera etapa estabilizar los precios del crudo a medida que además se ha drenado el exceso de oferta en el mercado. Ahora el objetivo es mucho más ambicioso, mucho más desafiante. Que sean los productores los que controlen la producción de su petróleo y la venta internacional para así también reducir la especulación en torno a la fijación de las cotizaciones que de momento son reguladas en un 40% al menos por el mundo financiero. Y la precariedad se instala como un modelo de empleo en España. Esa es la denuncia que llevan los sindicatos del país ibérico que demandan, pues dicen que 30% de los contratos son temporales y que no hay garantías laborales para los empleados. Mientras que el gobierno popular del otro lado sigue presumiendo de esos aparentes buenos resultados en las políticas laborales. Nuestro compañero Sergio Rodrigo preparó un informe más detallado sobre esta situación. Las herramientas siempre acuestas. Es el pan de cada día de Antonio, un trabajador independiente que elabora por hora y sin contrato ante la falta de empleo en España. Bueno, el empleo por desgracia está fatal, cada vez peor. España es un país donde la precariedad se ha impuesto, sueldos muy bajos, contratos muy temporales, de horas, días y salarios de miseria. Pablo es electricista de profesión. La crisis le arrebató su empleo y desde entonces no ha encontrado un trabajo fijo. Las ofertas laborales que le ofrecen son temporales y sin contrato. El empleo se está convirtiendo en esclavitud, bajo suerdo, altos horarios. Nos hemos acostumbrado. María no quiere mostrar su rostro. La empresa para la que trabaja la ha amenazado por denunciar la explotación laboral que sufren las mujeres españolas en el sector de la limpieza. Tengo 24 horas semanales, con dos niños a mi cargo, uno haciendo carrera, otro más pequeño con 14 años y nada, en plan estudio y mis sueldos no llevan ni a 600 euros. Entonces, esto no me lleva a ningún sitio ayuda con mis padres, porque soy sola con mis niños y ya te digo, 24 horas semanales. Aunque la tasa de desempleo se ha reducido, los sindicatos denuncian que casi el 30% de los contratos creados tras la crisis en España son precarios. Hay que tener presente que se ha perdido de media en torno a un 7%, algo más, de salario desde que estalló la crisis. Los sectores más precarizados han perdido hasta un 22% de poder adquisitivo en este periodo y esta situación no remonta. Estamos hablando que las jornadas parciales, los contratos de jornada parcial, en lugar de jornada completa, han incrementado muchísimo. Estamos hablando que en torno a un 30% de los contratos que se realizan son a jornada parcial. Inestabilidad, parcialidad, sobreexplotación, despido libre. Son algunas de las consecuencias de la reforma laboral en España que dejan una sociedad con casi un 28% de la población, 12,9 millones de personas, en riesgo de pobreza y exclusión social. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. España es un buen ejemplo de cómo, aunque se crece, la economía son más que números sueltos. Estamos aquí para reportarlo. Gracias por la compañía. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.